Doña Yeti, ¿cómo era Don Hernando? Don Hernando me imagino que pasaba todos los días metido en el conservatorio de Castello. Pues no todos los días, pero con bastante tiempo, pasaba por ratos por allá. Pero sí, él era un hombre muy especial, con todo mundo y aquí todos lo queríamos mucho, y los vecinos, y cualquier cosa que se le ofreciera, ahí estaba. ¿Él era director de orquesta? Perfecto, sí, era el director de la orquesta del conservatorio de Castello, y tenía muchas habilidades, muchas cosas con las que él podía presentarse en cualquier lugar. Yo pensaba que él sabía muchísimo de todos los temas. ¿Perdón? ¿Sabía mucho? ¿Sólo desde hace un momentito? ¿Él? Ah, sí, claro, por supuesto. ¿Qué es lo que se más recuerda, Don Hernando? Todo, todo. Su amor por la familia, por el Castella ni se diga, él se sobrepasó más bien de buena gente con el Castella, porque era una maravillosa persona. Y ahí se fue cuando se tenía que ir, ¿verdad? Con todo el dolor del alma, pero aquí estamos siempre, para nosotros vive, y lo tenemos muy presente todo el tiempo y en cualquier momento y lugar. ¿Y sigue vivo en el Castella? ¿Perdón? ¿Sigue vivo en el Castella? Por supuesto que sí, ahí también, ahí lo tratan, siempre lo nombran, siempre hacen sus presentaciones y para recordarlo y, bueno, qué le puedo decir más de él, si ya casi todo se sabe. No sé si usted me podría decir como esa frase, que Don Arnoldo sigue vivo en el Castella o alguna frase así como… Sigue, claro que sigue viviendo. Él no ha muerto para el Castella ni para Costa Rica. Está presente en todo. Muchísimas gracias. Con mucho gusto. Gracias.